Esta tarde me la ha pedido un gran amigo que la cantara. Le gusta mucho. Y así que, con vuestro permiso, se la voy a dedicar a él. A mi amigo Emilio, que le gusta muchísimo. A ti ya te la cantará a veces, ¿eh? Para Emilio y para todos vosotros también. Para Peti. Tu boca y mi boca. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Al besar en tu boca, me he pedido un secreto. Lo demás no me importa. Mi corazón es un potro de boca o de pasión. Mi corazón es la llama y la antocha de la voz. Mi corazón... Tienes fuego con la sangre y con la piel. Y se escapa sin poderse contener. ¡Vámonos! 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 Te lo digo yo sola, ya se me consuelo. Por tenerte a mi vera, me dijiste un día, bien de lo que quieras. Yo quiero ser, un amante que te pueda en donde esté. Yo quiero ser, quien arranque de tus huesos el querer. Yo quiero ser, el aliento que te haga respirar. Que me lenta, que me lenta llevar hasta la muerte. Tú, tú, tú y mi boca, te puedes hacer. Te lo que quieras saber. Tú, tú, tú y mi boca, te puedes hacer. Te lo que quieras saber. Tú, tú, tú y mi boca, te puedes hacer. Te lo que quieras saber. Te lo que quieras saber. Te lo haces, ¿y tú? Te lo haces, pero Te lo haces, te lo haces. Tien listo a pesar de que las chinesas. Enfermación aquí. Enfermación aquí. Se haces si un mortuco verdadero. ¡Eyyeh! Gracias.